chiquita, ¿dónde está mi niña hermosa? Esme, Esmeralda, ¿estás fresca? Esme, ¿estás fresca, chiquita? Esmeralda, ¿tienes mucho calor, mamor chiquito? ¿Tiene mucho calor esa hermosura? Sí, tiene calor, mi niña. ¿Y aquí estás fresca? ¿También fresca? Ay, qué hermosa, ay, qué linda. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está esa niña hermosa? Esme, ¿tienes mucho calor, chiquita? Pobrecita, mi chiquita, ahí estás fresca así, toda estirada, toda estirada. Ay, qué linda, mi niña. Ay, qué bonita. ¿No te molestó? ¿Te molesta? ¿Te molesto que te hables? ¿Sí? ¿Sí te molestó? ¿No? ¿Te puedo estar grabando, chiquita? A ver, déjame ver cómo estás de hermosa. Enséñales esos ojos de Esmeralda que tienes. Esme. Ay, qué bonitos ojos, Esmeralda. ¿Por qué estás tan linda? ¿Eh? ¿Por qué estás tan linda, hermosa? ¿Tienes mucho calor, Fabi , liquidsa? ¡Luminoso que duran hasta que en New York! Fui.